Lluvia de críticas a Karen Martínez, la de Juanes, durante su viaje a India. Epigrap para Grápid igual a página 61.563.916.m295.294.296 desde el 27 de febrero que llegó la diseñadora colombiana Karen Martínez a la India. Ella ha publicado en sus redes sociales las diferentes experiencias que ha vivido en este país. Por eso muy contenta le manifestó a su casi millón y medio de seguidores. Y llegué a la India. Un viaje que toda la vida me soñe. Esta aventura apenas comienza pero promete ser como lo vi un día en mis sueños. Expresó a sus seguidores en una primera publicación. Para Grápid igual a página 61.563.916.m333.2.334 la experiencia de la colombiana en la India. Ha enseñado desde cómo son algunos de los lugares más reconocidos a nivel mundial. Cómo ponerse un sario a actividades diarias como montar en un camello o un tuk-tuk. Epigrap para Grápid igual a página 61.563.916.m345.4.346 en una publicación del 5 de marzo. Comparte su experiencia con un camello. La presentadora destaca lo increíble de estos animales y cómo representan la fuerza. Muchos no comprendieron que montara su lomo pues varios de sus seguidores rehicieron notar que son animales explotados sólo para el turismo. Comillas están esclavizados para que los turistas se tomen esas fotos para las redes. Eso no está bien. Te estás prestando para que los exploten, contradictorio tu post, le expresaron varios en su cuenta. Epigrap para Grápid igual a página 61.563.916.m357.6.358. De hecho la esposa de Juanes y también presentadora de televisión respondió a estos comentarios los camellos son animales de carga. Aquí nadie los está maltratando, estamos dando un paseo en el desierto, ¿cuál es el problema? Es igual que montarse a un caballo.